Como lo había comentado, tuve una plática con Enrique Barrios, platicé con él en el hospital, estuve comentando el interés que él pudiera tener de continuar al frente de la Secretaría de Tránsito de Monterrey, me manifestó su deseo de ya no querer continuar al frente de esta Secretaría. Es por ello que es importante aclarar que desde que Enrique Barrios estaba incapacitado, la Comisión Ciudadana se ha mantenido al frente de esta Secretaría. Esa Comisión Ciudadana que los primeros seis meses de mi gobierno fijó las bases y los ejes de acción para combatir la corrupción y modernizar el servicio de tránsito de Monterrey se ha mantenido al frente de la Secretaría. Hoy se encuentran dirigiendo la Secretaría y bueno, Enrique Barrios no continuará al frente de la misma. Enrique va a colaborar en algunas otras áreas del gobierno municipal una vez que se haya recuperado físicamente, que aún no se ha recuperado. Y voy a platicar con la Comisión Ciudadana para ver la posibilidad de que ellos se mantengan al frente de la Secretaría. Hoy tengo una reunión con la Comisión Ciudadana a la una de la tarde donde vamos a evaluar los indicadores de trabajo que tiene asignado a cada una de las áreas y en esa reunión les voy a plantear la decisión de Enrique Barrios y buscar que ellos se mantengan al frente en lo que buscamos una opción que pudiera sustituir a Enrique Barrios al frente de la Secretaría. ¡Gracias!